¿Lista? ¡Muy bien! ¡Dulce o truco! ¿Los disfraces no deberían dar miedo? ¿Y este? Llévense los caramelos. Y no regresen, ¿ok? Bueno, gracias por los dulces. No fue muy amable. ¡Wow! ¡Lotería! ¡Ayúdame! Oh, ¿qué te pasó? Traje tu bebida, Betty. ¿Oyes Halloween? ¡Sal de Instagram! ¿Sabías que es 31 de octubre? ¿Qué? ¡No decoramos la casa! ¡Oh, no! Tenemos algo de comida, ¿no? ¡Uf! Debí ir de compras. ¿A menos qué? ¡Nos pongamos creativas! ¡Vamos! Sirve jugo rojo en un tazón. Pon ojos de caramelo. ¡Es como un baño de sangre! Cuando acabes, toma un guante de látex, llénalo con agua y a congelar. En unas horas, estará listo. En unas horas, estará listo. Usa un cúter para liberar la mano. ¡Directo al tazón! ¡Vasco! Haz todo a un lado. ¿Tienes salchichas? Corta pedazos con cuidado. Y un cuadro en la punta. ¿Te parece familiar? Deja los dedos a un lado. Y usa queso para hacer las uñas. Baña con un poco de sangre. Digo, ketchup. ¡Es un banquete de Halloween! ¡Qué bueno que improvisamos algo! Pero no parece Halloween aquí dentro. No decoramos. ¡Qué aburrido! Es como si faltara algo. No hay telarañas ni esqueletos. ¡Espera! El otro día estaba en Internet. Y encontré las luces de Gobi. Ve a la página con las tiras de luz. Y elige de diferentes tamaños. Con un solo clic, las enviarán a tu puerta. ¡Gracias! Compre distintos tipos. ¿Comenzamos? ¡Luces Gobi, claro! No tienes que arreglar nada. Solo desenrolla y pégalas en tu sofá y por doquier. Hay luces para televisores. No sabrás que están ahí. Unos adornos más. ¡Y se verá Halloween horrífico! ¡Qué lindo! ¡Genial! ¡Quedó fantástico! ¡Vaya iluminación! ¿Quieres otros colores? Créalos en la aplicación de Gobi. Elige tus tonos preferidos. Y selecciona el estilo que quieras. ¡Listo! ¡Guau! Es como un show de luces en casa. Y lo hicimos rápido. Las luces RGB son de un color. Pero estas tiras RGBIC proyectan varios colores a la vez. Te dije que la luz lo era todo. Mira esto. Alexa, cambia la luz de la tele a azul. Sí, también funciona desde Alexa. Es iluminación inteligente. ¿Ves lo que digo? ¡Celebremos ya! Creo que es todo. Lista para inaugurar mi tienda. ¡Oh, hola! ¿Quieres comprar unos dulces o un refresco? Ah, olvídalo. No importa. Habrá otros clientes, espero. ¡Oh! Disculpe, señor. ¿Ve algo que le guste? ¿Ah? ¿Qué tal un delicioso helado? Parece un amante de lo dulce. Aleja esa cosa de mí. Pensé que lo tenía. Esto no marcha bien. Ah, ¿hola? Oh, hola. Mira estas golosinas. Tengo varios sabores. Son lindas, pero no me interesa. Debo irme. ¿Qué hago mal? Comienzo a creer que fue una mala idea. Un momento. Ya lo tengo. Necesito una imagen y un nuevo look. Dibujaré una línea con este lápiz de maquillaje. ¡Qué divertido! Haré lo mismo en mi pecho y mi garganta. Esta es la forma. Muy bien, próximo paso. Tengo este maquillaje rosa brillante. Lo pasaré por mi cara, pero debo respetar las líneas. Debe quedar uniforme. Quiero que se vea genial. Debo ser cuidadosa en estas partes. Lo dejaré secar. Después usaré una base blanca. La pasaré por el maquillaje rosa. Necesito un rosa más claro. Lo usaré en mi párpado, encima del rosa intenso. Creará un bonito contraste. Necesito esta pintura blanca para los párpados. La usaré como delineador y así resaltará mis ojos. Y le daré un efecto de cola de gato. Bien, ¿qué sigue? ¡Oh, ya sé! Usaré esta base marrón. Rodearé las líneas con ella. Así crearé una sombra. ¡Me encanta! Pero le falta algo. Necesito chispas. Usaré pinzas para pegarlas a mi cara. Soy una dona parlante. Este cono será un gran sombrero. Lo envolveré en mi cabello y usaré horquillas para fijarlo. Me veo muy dulce. Hora de vender golosinas. Espero que funcione. Un momento. Vaya, te ves genial. Y tienes muchos dulces. Sí, el negocio marcha bien. ¿Quién sigue? Aquí tienes. ¿Viste su maquillaje? ¡Guau! Te ves increíble. ¡Oh, gracias! Tengo las mejores clientas. Oigan, ¿qué es eso? Eres tú, Kylie. Es tía de examen. Qué bueno que vine preparada. Bonito, ¿cierto? Ah, no es la palabra que usaría. Cielos, miren cuántas preguntas. ¿Algo para escribir? Una pluma clásica me vendría bien. ¡Gracias! Pero aún no sé las respuestas. Seguro Claire la sabe. Sí, muy bien. ¡Ya no soporto el hambre! Solo quiero una pizza. Mi gran amor y yo. ¿Pizza? Eso no me ayudará. Seguro Leo sabe las respuestas. ¿Qué huele tan mal aquí? De hecho, no está mal. Ignoraré eso. Es el paraíso. Oigan, Lexi siempre estudia. Ayúdame ahora, amiga. Lo tengo. Copiaré cada palabra. Lexi. ¡Excelente! Esto no es muy difícil. Sé todo esto. Y yo también. Muchas gracias. ¿Para qué estudiar, cierto? Número ocho. ¡Listo! No olvidemos la última. Me pregunto qué hará Joy. ¡Ah, Joy! Esperen. A mí no me gusta Joy. ¿Podemos seguir trabajando? Me faltan las cinco. Todo listo. ¿Se creen astutas? Expliquen esto. Soy tan tonta. No es mi culpa. Por favor, deje de gritar. Oigan, sé cómo pararla. Sí, dame tus pensamientos. ¿Quieres darnos una A? Sí, una A. Bien hecho, chicas. Estoy orgullosa. Eso me gusta más. Nuestros padres estarán felices. Esta conversación va muy bien. Hola, chicos. Estamos un poco ocupados aquí. ¿Cuál es su problema? Disculpen. Vaya. Qué delicados. ¡Oh! Sé que les va a gustar mi sable de luz. ¡Tengan mucho cuidado con la fuerza! ¡Oh, no! ¿Por qué nadie habla conmigo? ¡Oye! ¡Ya sé! Toma un poco de masilla comestible. Y haz una pequeña bola. Ponla en una bandeja de cubitos de hielo. Continúa hasta que estén llenos. ¡Vaya. ¡Vaya. Déjala a un lado. Y toma un poco de gelatina. Vierte agua. Y hazlo de nuevo con un segundo tazón. Pon colorante para alimentos. Y revuelve. Ahora va directo al microondas. Déjalo ahí por un minuto. Ahora el siguiente paso. ¿Recuerdas la bandeja de hielo? Coloca un poco de azul. Sí, en todos y cada uno. Ahora toma la gelatina blanca. Y viértela con cuidado. Cúbrela y métela al congelador. Deberían verse así cuando estén listos. ¿Lo ves? ¿Quieres ser un éxito en la fiesta? ¡Mi ojo! ¿Alguien lo vio? ¡Me parece una buena idea! ¡Ups! ¡Se me cayó mi ojo otra vez! ¡Duele! ¡Se te cayó en la bebida! ¡Voy a vomitar! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Era una broma! ¿Quién puede hacer algo así? Sé que es Halloween, pero qué asqueroso. ¡Para el siguiente! Oye, ¿me das un poco? De acuerdo. Esta cosa estorba. Tenía mucha sed. Ya veo. Pero cuidado, no están solos. ¡Vampiros! Aterrador, ¿cierto? Es sangre, estoy seguro. Voy a entrar. Estoy cerca. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Sangre fresca! Considérense acabados. Solo queda una cosa por hacer. ¡No! ¡Por favor! ¡No es sangre! ¡Es jugo de granada, ¿ves? Sí que eres prejuicioso mortal. Te crees muy aterrador, ¿eh? Yo, ah... ¡Miren esa cosita! ¡Ja! Una vez más. Es impenetrable. Usaré otra estrategia. ¡Oh, no! ¡A mí no! ¡Esa cosa parece gigante desde aquí! ¡Ja! ¡No! ¡Cielos! ¡Tiene muy buena puntería! ¡Oh, no! ¡Esa era la última! ¡Y yo apenas comienzo! ¡No lo creo! ¡No solemos luego! ¡Oh! ¡La clase de historia es tan aburrida! ¡Salvado por la campana! ¡Nos vemos! ¡Mandy, alto! ¡Te sentaste en un chicle! ¿En serio? ¡Qué asqueroso! ¿Cómo pudo traicionarme así? ¡Oh! Sin embargo, tengo una idea brillante. ¿Qué? ¡Sí! ¡Demos la vuelta a esta situación! Quita la parte trasera. Y pégala en la parte inferior del vestido. ¡Perfecto! Toma una pieza más pequeña. Y córtala. Para hacer la letra B. Despega la parte de atrás y pégala. Ahora deletrea Bubblegum. ¡Qué es un chicle sin globos! ¡Pega algunos aquí! ¡Y añade otros abajo! ¿Lista para masticar este look? ¡Seguro que llamará la atención! ¡Wow! ¡Dime, Alex, ¿qué te parece? ¡Te ves genial! ¡En serio! ¡Increíble! ¡Feliz Halloween! ¡Debería ordenar mi casillero! ¡Oh, Kevin! ¡No te hubieras molestado! ¡Oh, no lo hice! ¡Suéltalas! ¡Son hermosas! ¡Ups! ¿Cómo eres tan fuerte? ¡Olvídalo! ¡Me voy! ¡Kevin! ¡Hola, Jasmine! ¡Son para ti! ¡Oh, eres tan dulce! ¿Puedo acompañarte a la clase? ¡De todas formas, no me gustaron! ¡Esperen! ¡Esto me da una idea! ¡Ya verán! Necesito este pegamento. Lo pasaré por mis cejas. Es como usar un lápiz para cejas, pero más pegajoso. Muy bien, con eso bastará. Ahora necesito esta paleta. Pasaré el maquillaje sobre el pegamento. Quiero cubrirlo por completo. Justo lo que quería. Ahora maquillaré mis mejillas. Esta esponja me da una aplicación pareja. Movimientos suaves. Después haré lo mismo en mi frente y alrededor del cuello. Pecho y garganta. Con eso bastará. Necesito una base más oscura. Es como un contorno. Creará un contraste con el maquillaje blanco. ¿Se ve bien? Hora de un poco de gris. Pasaré por los mismos lugares que la base más oscura. Eso creará una sombra. Pero aún no termino. Este azul es perfecto para rodear mis ojos. Seguiré la curva natural y dibujaré una línea de esta manera. Pondré sombra de ojos negra en los párpados inferiores. ¡Casi listo! Solo falta una cosa. Las flores de Kevin. La apretaré suavemente para separar los pétalos. Ahora puedo pintarla. Pondré pintura azul en la base del pétalo. Y subiré de a poco. Una vez que se seque, agregaré negro. Esta vez no llegaré tan lejos. Después pintura blanca. Puede ir en las puntas. Es muy bonita. Ahora debo pegarla en mi cara. La pegaré suavemente contra mi piel. Necesito un par más. Solo faltan los toques finales. Un poco de sangre falsa. Usaré un gotero para que caiga por mis ojos. Impresionante, ¿no? Espero que a Kevin le guste. Y después le dije, lárgate, Cheryl. Fue muy gracioso. Eh, Kevin, ¿quién es ella? Ah, ¿de qué estás hablando? Hola, Kevin. Te estaba buscando. ¿Por qué te fuiste? Estaremos juntos. Por siempre. Ah, aléjate. Es en serio. Oh, Kevin. No seas así. Qué tonto. Déjame en paz. Llévate a Jasmine. Haz algo, Jasmine. Ah, adoro tu vestido. Y tu maquillaje. Gracias. Lo hice yo misma. ¿Quieres pasear? Sí. Vámonos de aquí. Kevin es tan inmaduro. Piu, eso estuvo cerca. Es decir, no me asusté. Esperen. ¿Qué es ese ruido? Hay alguien detrás de mí, ¿cierto? Hola, Kevin. Uy, demasiada sangre. No mires detrás de la puerta. ¿Por qué elegí una película de terror? No esperaba compañía. Muy bien, armada y lista. Julgaré esto en la puerta. No se aceptan, vampiros. ¡Ja! Silencio. ¿Quieres que nos escuche? Bien, está distraída. Mira esa carne rosada. No puedo esperar para morderla. Aquí voy. Espérame. ¡Ajo! Oye, ¿vas a venir? Uh, es mi día de suerte. Ya verás. Más sangre para mí. Ni siquiera sospecha que estoy aquí. ¿Ah? ¿Tiene masaje? ¡Sáquenme de aquí! Este truco funciona. ¡Debo comprar más! ¿Qué es esto? ¿Fiesta de Halloween? Oigan, ¿de verdad ya es Halloween? ¡Pero ni siquiera tengo un disfraz! ¡Oh! ¡Definitivamente no volveré a olvidarme de Halloween! ¡Oh! ¡Y como si esto no pudiera empeorar! ¡Apenas le di dos bocados! ¡En realidad es brillante! Para este disfraz, usa un lápiz de maquillaje blanco y dibuja así. Usando pintura corporal, colorea donde acabas de dibujar. ¡Cuidado! Ahora aplica polvo fijador. ¿Por dónde pintaste? Luego, repasa las líneas usando marrón. Toma maquillaje blanco y vuelve a seguir las líneas. Luego, delinea. Y ahora, es momento de las chispas. Pégalas usando pinzas. ¡Cuánto más repartidas, mejor! ¡Genial! Ahora, toma un cono. Y ponlo en tu cabeza. Tu cabello hará que se sostenga. Unos pasadores para asegurarlos. ¡Es un helado personificado! ¡Mira quién está lista para la fiesta! ¡Vaya! ¡Te ves genial! ¡La idea me cayó en la cabeza! ¿Quieres hacer? Muy bien, puedes pasar. Siguiente. Vamos, avancen. ¡Mira esta fila! ¡Sosten esto! Voy a asustar y avanzar. ¡Mira esta fila! ¿En serio? ¡Prepárate para los gritos! ¡Mira esta fila! ¿Qué? ¡Qué lindo vampirito! ¡Ah! ¡Quiero abrazarlo! ¡Pero bebo sangre! ¡Los humanos son crueles! ¡Asústalos tú! ¡Te enseñaré cómo se hace! ¡Una vampira! ¡Corran! ¡Quiero su sangre! ¡Y asientos en primera fila! ¡No nos lastimes! ¡Vamos! ¡Nunca falla! ¡Son tan lindos asustados! ¡Ah! ¡Duerme tan bien! ¡O más bien dormía! ¡Va a despertar! ¡Hoy será un gran día! ¡Ah! ¡Kylie! ¡Mucho mejor! ¡La mañana ha llegado! ¡El día no puede comenzar sin cepillarme! ¡Ya me siento más fresca! ¡Tengo que atender mis colmillos! ¡La piel del cuello es más gruesa de lo que parece! ¡Te veo más tarde, pollito! ¡Que tengas un buen día! ¡Disfruta la oscuridad, tesoro! ¡Mamá te ama! ¡Y... ¡Bop! ¡Una chica normal versus una vampira chupasangre! No recordaba que este lugar fuera tan oscuro. Tomaré un par de cosas y me iré. ¿Hola? Creo que tomé demasiado café. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Este vampiro es muy bajito! ¡Y ella es altísima! ¡Ah! ¡Siempre se escapan! ¡Ah! ¡Tenemos una paja!